Mateo 9, del 18 al 26. La fe sana. Y lo primero que vamos a ver es alto jefe postrándose. Todos en la vida, de una u otra manera, nos queremos adueñar, poseer, tener. Hacemos que cosas, personas, nos pertenezcan. Y sí, mirá, te adueñas de tus hijos, de nuestros cónyuges, de nuestras casas. Somos tan torpes que hasta incluso reclamamos nuestra parroquia, nuestro grupo, mi pastoral juvenil, porque hace tantos años que estoy ya allí, que ya es casi mía, y es un constante mi, mi, mi. Y somos eternos compradores de cosas, de vida y hasta de conciencia. Y esto último sí que es peligroso. Si entiendes que eres un administrador de la vida y entiendes que sos un simple actor de reparto, vas a ayudar a que Jesús llegue a sanar a más personas de las cuales están enfermas de la vida. Este hombre del Evangelio se acerca a Jesús, no por su función ni por ser jefe. Se acerca por dolor y necesidad. Hoy, ¿cómo te acercas a Jesús? ¿Como un jefe o como un necesitado? Pero aparece la palabra hemorroíza. Es una mujer que iba de atrás por dos cosas que son bien difíciles, vergüenza y miedo. Cuando aparece la vergüenza y el miedo en tu vida, te terminas poniendo detrás de la vida y te pones en un estado de espera. Se te va la iniciativa, se te van las ganas de ir por delante, de guiar tu vida por sí. Entonces aparece el miedo interno por todo lo que pasaste o lo que pasás y aparece la vergüenza, eso que te pone la gente de alrededor tuyo, que te marcan el camino y te pueden hacer hacer una persona que sufras muchos años. Por eso luchaba hoy contra estas dos cosas que pueden destruirte la vida. Vence el miedo interior y aposta por decidir por vos. Y el poder de la decisión que tenés, desde la libertad, es solamente y simplemente tuya. Dejá esa vergüenza que te impuso tal persona o tal situación. Dejá de seguir con esa vergüenza que te impuso la sociedad o los que te rodean. Y animate a más, porque Dios siempre tiene algo para dar. Por último, no estás muerto. Jesús es un Dios de oportunidades y viene a mostrarte un hermoso camino. Mirá, para quien tiene fe, no está muerto nadie. Siempre hay una oportunidad de la vida y de tener vida. Aunque te hayan corrido del trabajo, ¿sabes qué? No estás muerto, levantate. Aunque te hayan dejado tu familia, no estás muerto, levantate. Aunque te hayan sacado del grupo de amigos, no estás muerto, levantate. Aunque se te rían en la cara por los fracasos que obtuviste, no estás muerto, levantate. Aunque te hayan destruido por millones de lugares por medio del Instagram, del Facebook, no estás muerto, levantate. Aunque te hayan destruido la vida, no estás muerto, levantate. Aunque te hayan soltado la mano y te hayan dejado sola o solo, no estás muerto, levantate. Hoy confía con un corazón potente en Dios y te aseguro que tu potencia de vida se multiplica en cada persona que te encuentres hoy, desde Dios. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Buen lunes, hoy a la noche, 21 y 30, retiro por YouTube. No te olvides de suscribirte al canal de MD Católicos y hasta el cielo no paramos. Chao.